¡Bien! ¡Muevan el trasero! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡No bajen la guardia! ¡Depende de ti! ¡Hazlo! ¡Dos victorias seguidas! ¡Que continúe la presión! ¡Adelante! ¡Disparen! ¡Tres victorias seguidas! ¡Sigamos así! ¡Desparen! 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 ¡Los Strapos! Dieu Acabaremos con esto Una ronda perdida, aún no morimos, ¿verdad muchachos? Sigue así Ahí más de donde salió eso Bien muchachos, adelante Ampli ¡Suscríbete! ¡10 segundos! ¡Dos victorias seguidas! ¡Que continúe la presión! ¡Una más y los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Acabas con esto! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!